Dios mío, soy un caminante que viajo por el camino que el destino me ha trazado. En cada paso que dé, ayúdame a que lo dé en tierra firme. Hazme levantar los pies para no tropezar. Si encuentro obstáculos, que no sean los que yo mismo me he puesto. Y si los hay, prepárame para vencerlos. Retira de mi mente el pesimismo. Llena mi corazón de fe. Dame palabras de aliento para los que encuentren el camino. Dame fuerza para alentarlos y ayudarlos. No permitas que mis sentimientos se mansillen por el odio. Dame alegría para saludar el día. Dame paz para recibir la noche. Retira de mis labios la maledicencia y la mentira. Ayúdame a decir siempre la verdad. La paz que me das, concédeme compartirla con los que me rodean. Dame sabiduría para enseñar. Dame palabras adecuadas para corregir. Permitidme Señor, que todo lo que me rodea, las plantas, los animales y la humanidad, vean en mí un compañero de viaje, un hermano y sobre todo un amigo. Permitidme Señor, que donde yo llegue, o donde esté, también llegue y esté la paz. Permitidme Señor, que mis miradas, mis palabras y mis hechos, no sean para herir a nadie, sino para consolar, para animar y sobre todo para enseñar. Permitidme Señor, que no tenga motivos para decir que yo he sido su destructor. Permitidme Señor, que en mi camino, mi pie no resbale. Que esté firme. Que deje una huella impregnada de seguridad, de altruismo y de fe. Yo sé que en el cielo y en mi conciencia tengo un Padre que me ama, una Madre que me guía y un Cristo que me salva. Dios